Música Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a confeccionar este bonito conjunto que ha sido solicitado por una suscriptora Es un conjunto con un pantalón bombaje, bien holgado o bombachado en su parte inferior Y una blusa con dos capas Nosotros vamos a hacer dos videos porque si no sería extremadamente largo En un primer video vamos a hacer el pantalón, vamos a hacer los patrones, vamos a hacer la costura Y en un segundo video hacemos la blusa Les recuerdo que siempre yo hago los patrones Muchas veces el video es muy largo, entonces lo divido en dos Uno lo hago a las 10 de la mañana y el otro a las 11 de la mañana Vamos a hacer primero el pantalón como ya les dije Dentro de un rato a las 11 de la mañana hacemos lo que es la blusa Yo voy a estar trabajando con las medidas de una niña de 4 años como me ha solicitado esta suscriptora Pero les dejo un enlace en la descripción del video Y al final les voy a dejar una tarjeta para que ustedes le den un click Y entonces ya puedan acceder también a esa tabla de medidas Y puedan confeccionarlo para cualquier edad Se hace de la misma manera tanto para un niño, una niña disculpen de cualquier edad Como para una dama, solo que tienen que colocar sus medidas Y las transformaciones las vamos a hacer iguales Si hay alguna diferencia yo se los voy a decir a medida que hago el video Pero es importante que atiendan el video, que lo vean desde el principio Y aquí nosotros tenemos una hoja de papel, esta orilla debe estar bien alineada Y vamos a bajar aquí 7 centímetros Para cualquier edad vamos a hacerlo así, 7 centímetros Entonces aquí, de aquí hacia abajo vamos a colocar el alto de cadera que son 12 centímetros Y también desde esta misma medida hacia abajo colocamos el alto de tiro que son 17,5 Pero para cualquier edad le vamos a agregar 1 centímetro Entonces serían 18,5 Al largo de tiro para cualquier edad le agregamos 1 centímetro Si es una dama le agregamos 2 centímetros Porque este pantalón es largo de tiro Ahora, aquí en este puntico, aquí en la altura de la cadera En la altura de tiro hacia afuera Vamos a colocar la medida de la cuarta parte del contorno de cadera En este caso son 16,5 Le agregamos 2 centímetros Si es una dama le agregan 3 Entonces, 2 centímetros Cuarta parte del contorno de cadera más 2 centímetros Aquí abajo a nivel de la altura de cadera igual Y aquí a nivel de la altura del tiro igual 18,5 Hacemos estas líneas Y acá Ahora nosotros tenemos que hacer aquí lo que es la prolongación del tiro La proyección del tiro, el ganchito Como ustedes lo llaman Me lo hacen saber por favor en sus comentarios Que a veces no entiendo muy bien las palabras Porque lo usamos de diferentes formas en los distintos países Ahora, para hacer esta prolongación Esta es la parte del frente La parte delantera Dividimos cuarta parte del contorno de cadera entre 4 Y me da 4.1 Eso quiere decir 4 centímetros más una rayita Y esa misma medida la coloco hacia arriba Recuerden que tenemos que dividir entre cuarta parte del contorno de cadera Sin agregarle los 2 centímetros que le agregamos aquí Entonces aquí yo hago una bisectriz Que puede ser entre 2 a 3,5 centímetros En dependencia si la niña es más llenita Si la niña es más delgadita Si es aquí así Y aquí está la parte superior No hay que hacerle pinza Y aquí en la parte delantera Le bajamos un centímetro Un solo centímetro para cualquier edad Si es una dama y es un poquito abultadita de abdomen No le bajen centímetros Lo dejan así recto Ahora para las niñas Si le vamos a bajar siempre un centímetro En la parte superior Aquí Fíjense Desde aquí Desde este centímetro Que bajamos hacia arriba Le vamos a agregar 5 centímetros Para cualquier edad Como si es para una dama 5 centímetros Entonces vengo igual Y hago aquí Esto es porque hay que hacerle un doblez Para hacer las canales o las vainitas Para poner el elástico Aquí fíjense Y es de aquí para arriba De esta segunda línea que hicimos Ahora tenemos que colocar el largo del pantalón Y el largo del pantalón Si lo vamos a colocar Desde esta primera línea que hicimos aquí Fíjense Vamos a marcarla para que no haya equivocación Desde aquí Hacia abajo Entonces El largo del pantalón de esta niña Es de 60 centímetros Vamos a colocar la medida Y me llega exactamente Fíjense Hasta ahí Hasta donde me llega el papel 60 centímetros Ahora Venimos Y buscamos la mitad De esta línea Desde aquí Desde el costado Hasta aquí Hasta donde termina La proyección del tiro Vienen y colocan El centímetro así De un lado al otro Lo doblan Hasta aquí Y esta sería la mitad Y ahí donde va La línea de quiebre Donde va el filo del pantalón Donde tienen que colocar Esa línea Paralelo A lo que es El hilo de la tela Aquí ya ven así Tienen que escuadrar bien Las reglas Desde acá arriba Desde esta primera línea Que hicieron Escuadrarla bien Hasta abajo Ahora Como la tabla de medida No tiene Altura de rodilla Que sucede Voy a medir Entre la línea del tiro Y La parte de aquí Del ruedo del pantalón Coloco el centímetro igual Desde abajo Hasta aquí Hasta la línea del tiro Y busco la medida De la mitad Y de esta mitad Hacia arriba Voy a subir Tres centímetros Para una niña pequeña Tres centímetros Si la niña es muy grande De más de nueve o diez años Sube en cuatro Y si es una dama Sube en cinco O sea Desde esta mitad Entre esta línea Y esta Esta es la mitad Sube en tres centímetros Para esta edad Una niña grande Sube en cuatro Y una dama Sube en cinco Y es ahí donde va La rodilla Vamos a hacer una línea Para que tengan una idea Ahora Este pantalón Es más ancho Es voluminoso Es abombachado En su parte inferior Con un elástico Entonces el pantalón No podemos hacerlo Con las medidas Del básico Hay que hacerlo Más ancho Aquí en el contorno De rodilla Y más ancho En la bota Al igual que acá arriba Fíjense Que nosotros colocamos Desde la cintura Una medida más ancha Entonces para que ustedes Tengan una idea De la medida Que van a colocar Aquí en lo que es La rodilla Y en la bota Vienen y miden aquí Me da Once centímetros Y medio aproximadamente Desde esta línea Hacia afuera Igual que aquí Once centímetros Y medio Entonces aquí Van a colocar Un centímetro menos De esta medida Si aquí me dio Once centímetros Y medio Aquí le voy a poner Diez y medio Igual que de aquí De aquí para acá Diez y medio Y aquí En la bota Si me da Si pongo aquí Diez y medio Aquí en la bota Fíjense que me llega Hasta aquí abajo Voy a poner Diez nada más Medio centímetro menos Que aquí Y diez Ya saben Entonces ahora Uno todos estos puntos Aquí Fíjense Vuelvo a repetir Coloco un centímetro menos Que el de aquí Y en la bota Medio centímetro menos Que el de aquí Pueden poner aquí Si quieren Un centímetro menos Eso es para que tengan Una idea De las que están aprendiendo Entonces aquí Con una línea recta Uno La bota A la rodilla Igual Con una línea recta Hasta acá arriba Aquí En la parte de adentro De la entrepierna Con una línea curva Ligeramente curva No tiene que ser Ser tan curva Así Y ahora Hacia abajo Con una línea recta Ya ven Bien sencillo Y bien fácil Este bolsillo En su parte Disculpe Este pantalón En su parte delantera Lleva un bolsillo Pero vamos a hacer La trasera primera Y entonces después Explicamos el bolsillo Aquí hacemos lo mismo Vamos a colocar Desde Un puntico Que vamos a marcar Aquí Hacia afuera Cuarta parte Del contorno De la cadera Que son Dieciséis y medio Más dos centímetros Así Ahora aquí abajo Desde este puntico Hacia abajo Coloco alto de cadera Que es doce El alto de tiro También lo coloco Desde aquí hacia abajo Que es diecisiete y medio Pero le agregamos Un centímetro Por lo tanto Es dieciocho y medio Y lo voy a unir Aquí Aquí a nivel De la altura de cadera Y altura de tiro Hacia el costado O hacia afuera Colocamos esta misma medida Cuarta parte Del contorno de cadera Más dos centímetros Aquí Y acá Tienen que escuadrar Muy bien La regla Aquí Esta regla Es muy cómoda Porque está llena De rayitas Y me es muy fácil Escuadrar Acá Entonces ya yo aquí Fíjense Voy a unir Estos tres puntos Y aquí voy a hacer La prolongación Del tiro Igual Divido cuarta parte Del contorno de cadera Que son dieciséis y medio Pero como es para la parte De la espalda O la parte trasera Divido entre tres Y eso me da Cinco centímetros y medio Aquí Hago la prolongación Del tiro Y aquí A nivel de la altura De cadera Para cualquier edad Aquí Yo saco Aquí Un centímetro Entonces Hago acá La bicicleta Esta Aquí yo le puse Tres centímetros Pueden ponerle tres Pueden ponerle tres y medio En dependencia De la edad En dependencia También de si es más llenita O menos llenita Unimos aquí Este punto Con esto aquí En la cintura Ahora esta es la parte trasera Le vamos a subir Dos centímetros Y estos dos centímetros Los vamos a unir Aquí Con una línea Ligeramente curva Aquí Y de igual forma Desde esta nueva línea Que hicimos Hacia arriba Vamos a subir Cinco centímetros Que nos va a servir Para doblar Después hacia adentro Y hacerle Las vainitas Para ponerle elástico Recuerden que estamos Haciendo ahora La parte trasera Aquí es recto Aquí sería recto Y hacemos Y hacemos aquí Curvo Ahora hacemos lo mismo Buscamos La línea de equilibrio La línea de quiebre Donde va el filo Del pantalón Aquí así Medimos Desde un lado Al otro Del tiro Incluyendo la proyección Y esta sería La mitad Entonces ahora Venimos Y escuadramos Bien la regla Aquí fíjense En esta primera línea Que hicimos Y vamos a ir Desde arriba Hasta abajo Hacemos lo mismo Con la parte trasera Buscamos aquí Lo que es La rodilla Medimos Desde la línea Del tiro Aquí Desde la línea Del tiro Hasta la bota Doblamos aquí Y en este caso Disculpen Aquí Colocamos el centímetro Desde la línea Del tiro Hasta la bota Doblamos el centímetro Así para encontrar La mitad Es una forma muy fácil Y subimos Tres centímetros En este caso Si la línea Es más grande Suben cuatro Si es una dama Suben cinco Aquí Entonces ahora Ustedes vienen Y para hacer La medida de aquí De lo que es El contorno De rodillas Pues vienen aquí Igual Miden En este caso Va a ser un poquito más Me da doce Aquí ponen Aquí Ponen once Y fíjense Que aquí en la parte De atrás Va a quedar un poquito Más ancho Pero no importa Porque lo importante Es que tengan aquí La misma medida De aquí para acá Y que de aquí para acá Entonces ponemos aquí Doce Hasta acá Y aquí abajo En la bota Vamos a poner Once centímetros En vez de medio centímetro Menos Vamos a ponerle Uno menos Aquí en lo que es la bota Entonces ya Muy fácil Hacer lo mismo Que en la parte delantera Vienen Y recuerden Que esto es una transformación Que ya esto no es El básico Es por eso que ven Algunas diferencias A la hora A la hora De hacer los patrones Aquí Aquí ustedes Fíjense que estas Curvitas tienen que Suavizarlas Venimos aquí A esta parte De abajo Unimos aquí Con las rodillas Y aquí Con una línea Ligeramente curva Como hicimos En la parte delantera Aquí tienen que Suavizar esta curva Para que no quede fea Entonces aquí Tenemos lo que es La parte de la espalda Y la parte delantera Nos quedaría Aquí hacer El bolsillo Este bolsillo Ustedes Tienen que tener en cuenta La edad de la niña El tamaño de la niña Para que no sea Extremadamente largo Aquí lo pueden llevar Lo que es el bolsillo Hasta Lo que es La línea del tiro Pero La abertura No puede ser Hasta de abajo Para que no sea Muy larga Pueden hacerlo Aproximadamente Hasta aquí Hasta la línea De la cadera Para que tengan Una idea Pueden venir Desde aquí Aquí Fíjense En esta primera línea Que ustedes hicieron Pueden marcar Hacia adentro Unos Tres centímetros O tres centímetros Y medio Si es una dama Pueden marcar Hasta cinco centímetros Desde los tres centímetros Si es una niña muy pequeña Y van aumentando Hasta cinco centímetros Si ya es una niña De catorce Quince años O es una dama Aquí Y hasta aquí Hasta lo que es La línea de la cadera Con una línea Ligeramente curva No muy curva Si quieren La pueden hacer recta Aquí Ahora De aquí Hacia acá Van a marcar Cinco centímetros Si es una dama Pueden marcar seis Acá Y aquí Fíjense Este puntico de aquí Lo van a llevar Hasta acá abajo Aquí Ya ven Este sería Ahora Aquí De la línea del tiro Hacia abajo Para hacerlo un poquito Más largo Le pueden dar Cuatro centímetros más Y hacer como si fuese Una bolsita Lo pueden dejar recto Así Así recto O pueden hacerlo Aquí así Ya ven Así Entonces ustedes Cogen una hoja De papel Fíjense Aquí así Y van a calcarla Aquí Desde acá arriba Vamos a poner aquí Para que ustedes Desde aquí Está esta línea Aquí está esta otra Aquí Aquí Viene recta Igual que aquí Viene recta Acá Y aquí Es la vueltecita De aquí Por donde Vamos a hacerle La entrada al bolsillo Aquí Y aquí Es acá Vamos a hacerlo así Para que Me quede bien Aquí Vamos a hacer Esta línea recta Y acá Este sería El bolsillo Fíjense Que tienen que hacerle Esta parte De aquí Esta parte De aquí Tienen que hacerle Entonces Ahora doblan Por esta línea De aquí Hacia adentro Así Aquí Y vamos a cortarlo En pantalla Para que ustedes Puedan ver Aquí Fíjense Como es Que es importante Esta parte de aquí Para que el bolsillo Se fije bien Y les quede bonito Aquí Dejan el centímetro Centímetro y medio De costura Y acá arriba No tienen que dejar Costura Fíjense aquí Entonces Ahora Abren Aquí Abren Y esta Parte La cortan Por aquí Esto iría Posido Que así Pero aquí También tienen que Dejar un centímetro De costura Lo que quise Dejarle Esta letilla Para que ustedes Se den cuenta Cómo es que Lo vamos a hacer Entonces Aquí a la hora De cortar El pantalón O el patrón Mejor dicho También También La tela Cortarían Por aquí Aquí Así Y a todo esto Hay que dejarle Centímetros De costura Y ya El resto Lo cortan Igual Fíjense Que ya aquí Tenemos cortado Todo lo que Es las dos Partes Del pantalón Hay que dejarle Un centímetro Y medio Por toda la orilla Acá arriba Es donde Único No tienen que Dejarle Y aquí Nosotros Doblaríamos Aquí Por acá Y aquí En esta Parte De aquí Y acá Dentro Nosotros Lo que haríamos Seríamos Como una Baina Para pasar Los elásticos Aquí Aquí También Hay que dejar Centímetros De costura Aquí En el bolsillo Igual Y aquí En este bolsillo Yo le hice Aquí Esta Amplitud Para lo que Es la costura Pero hay que Dejarle En toda la orilla Hay que dejarle Centímetros De costura Aquí Nosotros Lo haríamos Así Fíjense Por qué Porque nosotros Aquí Cosemos Acá Aquí Y esta Es la parte Que queda Para introducir El bolsillo Aquí abajo Nosotros Tenemos Esta medida De aquí En el tobillo O sea Que la Deben llevar El largo El pantalón Exactamente Hasta ahí Hasta el tobillito Le agregamos Unos dos Centímetros O tres Para hacer la vainita Como si fuese Un dobladillo Pero para pasar El elástico Y que entonces Rice Y que haga Un ligero Bombachito En la parte Inferior Yo Quiero explicarles Algo Porque también Es algo Que preguntan Muchos Y es sobre Esta línea Que para qué Sirve esta línea Bueno ya les dije Que aunque ahora No se usa mucho Hacer el filo El pantalón Solo en algunos casos Ya en algunas Prendas de vestir Más elegantes Más Excepcionales Se le hace el filo Pero si es importante Que esta línea La haga Para poder poner Estas medidas Aquí Y también Para la hora De cortar Este no es el tejido Que yo voy a utilizar Pero para explicarles Cuando ustedes Van a cortar Aquí ya ustedes Tienen doblada La tela Por supuesto Tienen que venir aquí Orillar bien Las orillas Ponerla bien Al hilo La tela Que no quede torcido Y entonces Esta línea De aquí Fíjense Este pantalón Tienen que colocarlo Así recto Recto Acá Ustedes no pueden Ponerlo así Torcido Para ahorrar tela Esta medida El pantalón Igual aquí Miren todo De la línea Roja Hacia aquí Este sería El hilo De la tela Y así lo hacen Para que no quede Torcida La pata Del pantalón Por eso es que Es muy importante Esta línea Además Que nos sirve Para colocar bien Todo lo que son Las medidas Del contorno De rodilla Y contorno De tobillo Como ustedes Se dieron cuenta Esta prenda De vestir Lleva O este conjunto En total Lleva mucho tejido En este caso Yo voy a utilizar Un tejido de poliéster Que mide 1.90 de ancho O sea que es bastante ancho Es una niña pequeña Y voy a consumir Un metro y medio Si el tejido De ustedes Es muy ancho Con un metro y medio Le va a alcanzar Hasta que tenga 4 o 5 años Si la niña Es muy grande Pues tienen que comprar Hasta dos metros O si es una dama Igual porque realmente Consume bastante tejido Estoy hablando Para la blusa Y el pantalón Ahora si el tejido Es muy estrecho Como que mide 1.60 1.50 1.40 Compren dos metros Para una niña pequeña Y tres metros Para una niña muy grande O para una daga Entonces vamos a cortarlo Para comenzar a coser Bueno ya aquí Tenemos cortadas Todas las piezas Del pantalón Recuerden que son Dos partes del delantero Dos partes del trasero Y el bolsillo Aquí lo primero Que vamos a hacer Para facilitar el trabajo Es coser los bolsillos Reparamos las piezas Venimos aquí A la parte delantera Aquí Y vamos a confrontar El derecho Contra el derecho Derecho Delantera del bolsillo Con el derecho De aquí De este costado Y vamos a coserlo Aquí Para después voltearlo Y pasarle una costura Por encima Ya ven Así quedaría Este bolsillo Cocido Derecho contra derecho Ahora vienen aquí A las partes curvas Le hacen unos cortecitos Sin que se acerque Mucho a la costura Para que no las rompan Entonces voltean aquí Tienen que planchar Primero Aquí Planchan Aquí Así Voltean el bolsillo Hacia adentro Y van a hacer Una costura A medio centímetro De aquí de la orilla Una costura recta Les quedaría así Fíjense Por la parte de adentro Les quedaría así Y por afuera Ya tendrían La formita del bolsillo Ahora tienen que venir Por aquí Por esta parte De adentro del bolsillo Y van a confrontar Aquí Fíjense Estas orillitas De aquí abajo Esta orilla Aquí Y van a coser Acá Con una costura recta Después le pasan Zigzag Le pasan el ojo Así queda El bolsillo cosido En el fondo Entonces después vienen Y esta parte de aquí Para que no quede suelta Fijan aquí Lo que es el cuerpo Del pantalón Del bolsillo Y aquí También le hacen Una costura recta Para que la fijen Y después entonces No se vaya a estar Moviendo una tela Sobre la otra Ya cuando hayan hecho esto Pues vamos a coser Los tiros Confrontan los derechos De las dos partes Y le hacen Una costura recta Hacen unas Pequeñas cortecitos Aquí En las partes curvas Y le pasan Un zigzag Estirando un poquito Así la tela Y lo mismo Hacen con la parte Trasera Igual Confrontan los tiros Y los cosen Como hicieron O como vamos a hacer Con la parte delantera Ya cuando hayan cosido El tiro delantero Y el trasero Aquí fíjense Entonces vamos a coser Lo que es Los costados Y la entrepierna Para coser la entrepierna Confrontan las costuras Aquí Del tiro Una la voltean Hacia un lado Y la otra Hacia el otro Para que no haga Mucho bulto Mucho volumen ahí Y no quede feo Y no vaya a molestar También Entonces vamos a coser De aquí De esta costura Hasta acá Hasta El ruedo del pantalón Y después venimos De aquí Hasta acá Así es mejor Porque les queda Mucho mejor Y también deben Ponerle alfileres Ponerle Y panarlo Para que les quede bien Y no se vayan a estar Moviendo una tela Sobre la otra Cuando ya tengamos Cocidos los costados Y aquí Lo que es la entrepierna Pues ya tenemos El cuerpecito Del pantalón Armado Que está por la parte Del revés Entonces tendríamos Que hacer aquí La vainita Para pasar el elástico Aquí en los contornos Del ruedo Aquí nosotros Habíamos dejado Tres centímetros Entonces aquí Pueden Doblan Los tres centímetros Esto Fíjense aquí Ustedes tienen que Medirlo muy bien Marcarlo Plancharlo Doblan medio centímetro Y el resto Lo doblan Y pasan Una costura Dejando unos dos O tres centímetros Para pasar el elástico Y lo mismo Hacen aquí Y en la parte superior Si ustedes recuerdan Nosotros habíamos dejado Cinco centímetros Desde aquí Hacia abajo Cinco centímetros Para pasarle Los elásticos Pueden pasar O un elástico Ancho O pueden pasarle Dos o tres Elásticos Finitos Aquí doblan Los cinco centímetros Que tienen que Doblar Marcándolo muy bien Lo planchan Aquí doblan Medio centímetro Y lo cosen Y ustedes deciden Si van a pasar Un elástico Ancho Van a pasar Varios elásticos Finitos Yo le voy a pasar Dos elásticos Finitos O tres Entonces Tienen que dejarle Aquí dos o tres centímetros Para poder pasar Estos elásticos Vamos a hacer Todas esas canalitas Todas esas vainitas Para entonces Pasar el elástico Ahora El largo del elástico Aquí debe ser Un elástico De aproximadamente Un centímetro y medio Un centímetro Ustedes miden El tobillito De la niña El contorno Del tobillo Justo Sin apretarlo Y esa es la medida Que van a ponerle Al elástico Miden el contorno Suertecito Pero no Extremadamente holgado Y esa es la medida Del elástico De aquí Y aquí Miden la cintura Y al contorno De cintura Si le van a quitar Unos cinco O seis centímetros Hasta siete Si el elástico No es muy bueno Que estiren mucho Le quitan hasta siete Un detalle Que quiero compartirle Antes de pasar el elástico Es que aquí En la parte superior Aquí donde vamos A colocar los elásticos Le pasen una costura Aquí bien pegadita A la orilla Unos dos milímetros Aproximadamente Y esto es para que El elástico No se les tuerza Aquí fíjense Que tienen que dejar Como les dije Abierto Unos dos centímetros Aproximadamente Aquí fíjense Para que puedan pasar El elástico Ya después de haber Colocado los elásticos Tanto en el ruedo Como en la cintura Pues nuestro pantalón Queda terminado Aquí ustedes Si quieren Pueden ponerle una banda Pueden ponerle Como un moñito Aquí adelante Y algo que les recuerdo Que se los dije Cuando hacía el patronaje Es que el elástico De aquí No debe ser Muy apretado Es una niña No tiene que Molestarle Además Siempre le va A bombachar Porque aquí El tobillito Y el zapato Le va a mantener Pues el bombachito Del pantalón Solo le miden Aquí a este nivel Y esa misma medida Es la que tienen Que ponerle Al elástico No así con la cintura Que si deben restarle Entre 5 y 7 centímetros Al elástico El elástico Recuerden Que depende De la vainita Aquí aproximadamente De un centímetro Puede ser un poquito menos Al igual que aquí abajo Entonces ya Esta sería La primera parte Del video No se me vaya muy lejos Recuerden que dentro De un ratito Vamos a estar haciendo Pues la blusa O la parte superior De este conjunto Muchas veces me preguntan Que donde vivo Quizás sea por el horario Pues este es el horario De Estados Unidos O sea que El 10 de la mañana El primer video Y 11 el segundo En dependencia De donde ustedes vivan Pues así será Como se lo ponen El video Como se lo programan En realidad No se a que hora Les sale Entonces bueno Muchas gracias Lo dejamos aquí No dejen de compartir No de regalarnos Un like Las que no se han suscrito Suscríbanse Para que nos ayuden Con el canal Gracias Muchas gracias Nos vemos dentro De un ratito Dios las bendiga mucho